Hola a todos, acá en MasamuneTV. Bienvenidos a un nuevo episodio en el X-Play del Monster Hunter Cross. En esta ocasión desde la aldea de Cocoto. Aquí tenemos a toda la gente disfrutando, comiendo. Nosotros también vamos a comer. Aquí que el chef de la aldea no haga algo rico. Ok. Algo nos dio un ticket parece. Vamos a guardar los ítems. Y en esta ocasión vamos a ir con la Glebi Insecto y el estilo gremio a pelear con otro insignia del Monster Hunter 4. ¿Se recuerdan del Monster Hunter 4 Ultimate? Estoy hablando del Ceregios. Así que el día de hoy vamos a pelear contra esta bestia. Vamos a elegir la misión. Ahí está, ahí está. Ese es el Ceregios. Veamos a ver si lo podemos destruir completamente. La colita, el cuerno, la ala, todo. Vamos a tratar de eliminarlo con nuestra querida Glebi Insecto que tiene el Super King Insecto. De extracción prolongada y además todos los estados G. Tenemos bebida fría. Nos tomamos la bebida fría y nos llevamos las que están en la caja para ahorrar materiales. Y nos vamos en busca del Ceregios. Lo vamos a buscar por la parte de atrás primero. A ver si está. A ver si sacamos juguito amarillo al tipo este. ¿Dónde estará este Ceregios? Me devolví, nada que ver. Que soy bruto, me devolví. Ya me perdí en el mapa. Vamos a ir por arriba entonces. Estas son las dunas o las planicias. No sé cómo se llama en español. Dunas parece. No está acá el Ceregios. Mire, estaba al lado del campamento. En la mea vuelta que me pegué. Vamos a tratar de sacarle el juguito amarillo este. El Ceregios es más difícil sacarle el amarillo parece porque es del asfalto. Ya nos vamos con el juguito amarillo ya cargado. Ah, está buena la presentación. Está buena. Ve que sacamos juguito rojo. Un juguito amarillo. Oh, nos fuimos de garrazo. Oh, lo dejó un pajarito. Ven para acá Ceregios. Oh. Vamos a tratar de montarlo. El combo clásico. Estoy calculando mal el salto. Ahí sí. Vamos, Zephy. ¡Hija! Ahora vamos a tratar de atacar la cola. Ahí está, colita hermosa. Oh, me pegó el... Cuidado, Zephy. Se me acabó el jugo. Pero tengo el arte que... Que le saca todos los jugos al tiro. Pero como estoy en diagonal acá, es más difícil de... De pegarle. Así que no me quiero arriesgar mucho. Como que lo voy a pegar al suelo. Oh, me dejó con el... Con el sangrado. ¡Maldito! ¡Me agarró! Suéltame, suéltame. No me gusta este mapa porque como está en diagonal... No puedo calcular bien... El tiro del quincecto ni nada. Es el chanchito tierra ahí. Voy a activar el arte del... De la pelotita de esas de los insectos. Que a mí parecer hace bastante daño. Vamos, la cara, la cara. Pegar en la cara, Zephy. ¡Destruyeles! ¡Destruyeles cuernos! Salta para atrás, salta para atrás, Zephy. ¡Hermoso, hermoso! ¡Ah! No alcancé a pegarle. ¡Ah! ¡Ah! No lo marqué, demonio. Se me olvidó. Voy a revisar si se fue para el desierto, a la parte interna. O si no, se fue para arriba. No está más cerrado. Vamos a ver primero. No, está acá. No se fue para arriba. Así que nos vamos a devolver. Nos vamos a ir por atrás. No se me olvidó la cola, fíjense. Ahí está. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se fue de nuevo No importa, no importa Lo vamos a encontrar queridos compañeros No problem Aquí está Ya lo vamos a matar para que no se pierda de nuevo Vieron de donde le tiré la bomba pintura Puro talento hermano Todavía me acuerdo del Ceregio Apex del Monster Hunter 4 Ultimate ¿Se acuerdan? Que fue entretenida esa pelea Vamos Ahí le rompimos el cuerno Toma Vamos a sacar juguito blanco Oh, se me acabó justo el amarillo Sácale todos los jugos Vamos Sefi Eso, super arte Lo tenemos listo Ya se va a morir No tiene por donde ganar Te equivocaste de juego Ceregio Este no es tu Este no es el 4 Ultimate Excelente Vamos Ceregio Muerto No, vamos a farmear al tiro Ahí nos dio una garrita Este tipo es débil a trueno, ¿no es cierto? Podría venir con mi espada corta y matarlo de nuevo No, vamos a ver Pero gato, robenle al enemigo que andan sacando ítems Todos mulas, quiero que le saquen parte Quiero mi gemita de ceregio O mi ítem raro Sacan puras plantas Vamos a ir a pegarle de nuevo, queridos amigos Pero con otra arma Vamos a ir con la espada corta de trueno La del Ryzex Ahí está Y con el estilo, obviamente, a mi me gusta el estilo Guchido El arte de la combinación, me gustaría tener el arte ese de la super combinación A ver, veamos cuál era Era... Este O no, no, este Este es el arte de la super combinación Vamos a guardar nuestras cosas Los pescados y nos vamos de nuevo a matar al ceregio Quede con ganas de seguir pegándolo Le damos acá La señorita Ahí está Ahora van a ver el poder del Guchido Según la encuesta de los japoneses El estilo que más se está usando es Japón El primer lugar es el aéreo Luego viene el buchido El gremio Y al último, casi nadie está usando el striker Ya sabemos dónde sale Así que vamos a ahorrar tiempo Sale aquí mismo Hace lo tuyo Bueno, los que saben Y los que me conocen Saben que mi arma favorita es la espada corta Así que Este insolente se las va a ver Maldito insolente Deja pegarle a los gatos Era venir conmigo Fíjense Se puso a Se puso a pegarle a mi gatito Oh, me cargan estos mapas Con relieve Me cargan Me cargan No puedo calcular bien la cámara Más encima La nueva 3DS No puedo usar El Circle Fat Pro Eso, hermoso Toma Me cuesta mucho Ver el asunto En la cámara Esa cola es mía Esa cola es mía Tenemos la primera Arte activada No veo nada No veo No veo No veo Maldito mapa Lo odio No, no le puedo pegar el buchillo Es muy rápido Oh, estoy dando puro jugo Me fue mejor con la Glaive Parece Pero ahora que se da al otro mapa Le voy a dar Como caja Esta parte Este mapa Y esta zona del mapa La odio Mucho relieve Ya Te cocinaste Te cocinaste De aquí no te salva nadie Eso Eso, cáete Super Combo Breaker Toma, 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 toma Eso Esa cola va a saltar Y Pero salta Sefe se arranca el cobarde vieron como le pegué más en esta parte si no se va a salvar lo tengo que montar, todavía no lo he montado y ahí le pego el super tajo en la cola y adiós heregios eso vamos Sefe, así se hace esa cola va a saltar esa cola va a saltar tiene mi nombre en la puntita ¿ya vieron? hermoso ese maldito herbívoro ¿qué hace? se metió aquí entremedio toma vamos a ver si lo podemos dejar knockout buchido, buchido buchido, buchido esquivando el golpe de sangrado uy, está lleno de herbívoro acá váyanse basura no ven que estamos peleando aquí los hombres vayan a comer pasto otro lado muere heregios tenemos que ir a buscar la cola no hay que olvidar la cola creo que estaba aquí en la orilla o ahí arriba gato, ¿dónde está la cola? ahí está ¿qué les parece compañero? otro insignia ha muerto otro insignia destruido ya van quedando menos después tenemos que pasar a rango alto en el gremio ahí las cosas empiezan a complicar un poco más ahí vamos a tener que mejorar la armadura de los gatitos las armas vamos a tener que ir preparados al rango alto ahí por lo menos le robaron harto no, le robaron puras camas pero algo, algo bueno queridos amigos espero les haya gustado este episodio donde peleamos contra el gran ceregios en el próximo a lo mejor viene ya otro clásico otro insignia pero de otra generación me refiero al Tigrex así que ahí vamos a ver fíjense el capitán del Monster Hunter 3 Ultimate del Argosy y acá está el chiquitín que hace fusiones de talimán nos vemos en el siguiente episodio chiquillos que estén súper bien cuídense y recuerden sintonizar MasamuneTV todos los días porque todos los días tenemos videos de Monster Hunter Gross chao que estén bien chiquitos 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 Gracias.